Será el conductor del equipo, jugador del Club Malvin, Leandro García Morales, actualmente en Aguada, campeón de liga con la número 10, Sebastián Vázquez, el alero, defensor Sporting, Matías Calfani, jugador que juega en Malvin con la 7, y Esteban Batista en Turquía, la número 15, el equipo que dirige el señor Pablo López, el técnico de la selección. Y está Pablo López, el coach de Uruguay. La selección venezolana va a iniciar con el mismo quinteto con el que ha estado abriendo los dos últimos partidos, el de República Dominicana y ante Argentina con David Cuvillán en la base, José Vargas como escolta, Dante Smith como alero, y en los puestos internos Luis Betelmi con Miguel Marriaga, todos bajo las órdenes del coach argentino Néstor Elche García. Siempre importante del lado de Venezuela los minutos en cancha que se pueda mantener Miguel Marriaga. Tuvo muchos inconvenientes físicos en su reciente temporada con el equipo de Marinos, promedió los 6, 7 minutos por partido y acá, por muchas circunstancias, tiene una responsabilidad superlativa y él ha venido también mejorando a medida que avanza el torneo. Sí, ha sido sin duda el mejor jugador venezolano en el costado defensivo y cuidado si no entre los mejores del campeonato en ese sector, pero ha estado muy limitado en los minutos, un promedio de 15 minutos por juego. Yo entiendo que hoy, con lo importante de este partido, quizás ese promedio tiende a subir y esté al menos entre 20 y 25 minutos en la cancha, siempre por supuesto que la lectura del juego y los problemas de Faúl no lo compromete. Y se anticipa entonces, como lo comentó Federico, un bonito duelo entre Esteban Batista y Miguel Marriaga. Marriaga, parece que es la mejor entrada en lo que va de premundial acá en el poliedro de Caracas. Está completamente lleno el poliedro, para lo que será este encuentro entre Uruguay y nuestra vino tinto de baloncesto. Ambos equipos arrastran una victoria de la primera ronda. A Uruguay le cuenta su victoria ante la selección de Jamaica. A Venezuela le cuenta su victoria sobre la República Dominicana. Es muy importante que gane este juego por cómo ha quedado el campeonato. Con Puerto Rico acariciando ya la clasificación, hablábamos de cuatro puntos. Es el único invicto, tiene ya cuatro puntos Puerto Rico. También muy cerquita Canadá, quedó con tres. Pero luego entran todos en la pelea. Argentina, México, Dominicana están con dos. México incluso viene de perder algunos juegos, se ha caído un poquito. Hoy Argentina no dio ese salto de calidad que se esperaba. Y el que gane de este partido, Venezuela y Uruguay, también se pone en la lucha con dos. O sea que da un paso grande el ganador de este partido para seguir buscando llegar al Mundial. El primer ataque de este partido es para Uruguay por intermedio de Fittipaldo. Comenzando el juego en el poliedro de Caracas Campeonato Premundial. Que usted disfruta en su totalidad por la pantalla de DirecTV Sport. García Morales, marcado por el grillito. Arrancó García Morales, cambiando para Vázquez. Cerrada la defensa de Venezuela. Dos segundos, tiene que lanzar Fittipaldo. Bien marcado es el tiro libre. Bonito canasto de Fittipaldo para comenzar el juego. Bien defendido este primer ataque uruguayo por Venezuela. Pero define Fittipaldo al borde de la posesión. Aquí viene Venezuela por intermedio de Cubillán. Se desmarca el grillito para recibir. Larguísima para tirar de tres falla. Arriba el primer rebote del juego para Batista. Regando con su conductor del juego, Bruno Fittipaldo. Sebastián Vázquez. Otra vez con Esteban Batista. La primera posesión de Uruguay lanzó sobre el segundo 23. Leandro para tirar de tres falla. Rebote para Betelmigui. Adelante con Marriaga. Doble paso y ahí falta abajo. Y Miguel Marriaga va a castigar dos tiros libres. Falta, se la marcan a Vázquez me parece. Sí, que estaba parado pero que estaba con el cuerpo de costado. No tenía una postura defensiva de frente. A Marriaga que venía con dificultades trasladando. En un arranque de partido donde ya se notan un par de defensas individuales muy fuertes. La de Vázquez con Donta Smith. Y la de Vargas con Leandro García Morales. Los dos goleadores de cada equipo. Y en los dos ataques venezolanos. El primero, primer pase, tiro al aro. Ahora sin un contraataque, dos contra uno. Miguel atacó el canasto, consigue el foul. Y ya abre el marcador para Venezuela. Uno más para Miguel Marriaga. Y aquí pone rapidito el juego. Dos a dos, PDVSA es del pueblo. Bruno Fittipaldo. Extiende la defensa al equipo venezolano. Y hace perder el balón a Uruguay. Hace muy largo, al cual no le llegó García Morales. Así que pérdida para Uruguay. Recupera Venezuela. Dos a dos el juego en las primeras de cambio. Cubillán, marcado por Fittipaldo. Entregando para el grillito Vargas. Afuera Donta Smith. Siempre marcado por Vázquez. Donta busca el espacio. Penetra, pone su bandeja. Y anota Donta Smith. Le abrieron bien el espacio allí a Donta. Quien pudo penetrar. Cuatro a dos para Venezuela. Se quedó en la cortina Sebastián Vázquez. Y pudo atacar el aro a Donta. García Morales. Custodiado ahora aquí por Donta Smith. Por poco la pierde. Fías de posesión. Roba Venezuela. Donta Smith contra dos. Adelante con el grillito. Doble paso bandeja. Y se salió el balón. La pelota es para Uruguay. Doble paso bandeja. Y doble para Fittipaldo. Y tuvo un poco más de tranquilidad para recuperar un balón rifado allí. Llegó rápido y se puede llevar. Los primeros puntos de Uruguay son de Fittipaldo. Esto le da confianza entreverado García Morales. Lo marca Vargas. Lo alterna con Cubillán. Lo desgastan entre los dos. Habilitado Marriaga. La marca de Batista. Va a jugar allí en el uno contra uno. Tira su ganchito y falla. Lo hace fallar Batista con una buena defensa. Cuatro a cuatro el juego. García Morales. Lo espera el grillito Vargas. Sigue Leandro. Juan pase para Batista. Recibe Faul igual el sexto. Dos puntos para Batista. Quien además le saca la primera falta personal al cuatro de Venezuela. Miguel Barriaga. Además de que es un poco más corpulento Batista. Venía en el envión y claramente. Se vio que no lo iba a poder contener Miguel. Le saca el faul y la posibilidad entonces de la jugada de tres. El adicional para Esteban Batista. Olvídate de las claves y deja que tu tarjeta Tera las maneje por ti. Solicítala ya. Banco Bicentenario en marcha. Siete Uruguay. Cuatro Venezuela. Donta siempre pegajosa. Allí la marca de Sebastián Vázquez. Entregando para Betelby. Mueve bien el balón Venezuela. Arranca Cubillán. Donta. Allá va Donta. Buen pase para Marriaga. Y recibe la falta Marriaga. Y Marriaga va a castigar dos tiros libres. Bueno, en pocos minutos van una a una en falta también Batista y Marriaga. Que ese va a ser un factor en el juego. Están cargando mucho adentro. Genera desequilibrio Donta Smith. Por ahora Vázquez no puede defenderlo. Vázquez trata de cerrarle la mano derecha y mandarlo por el medio. Pero Donta Smith tiene la habilidad de atacar igual con mano izquierda y de asistir adentro. Entonces empieza a cargar el partido por ahí. Los tres primeros puntos del juego de Marriaga desde la zona de libres. Metieron los dos Miguel Marriaga el juego 7 a 6 cuando se van los primeros tres minutos de este partido. Un buen comienzo para Miguel desde la línea tiro libre. En los anteriores tres partidos en los cuales ha estado en cancha. Apenas llegaba al 43% con tres aciertos en siete intentos. Vicky Paldo con 10 de posesión. Y hay una falta fuera de la acción del balón. Se la van a marcar al grillito Vargas. Venezuela defiende desde abajo. Y le baja unos 7, 8 segundos a cada posesión de Uruguay. Ahí está el contacto sobre García Morales del grillito Vargas. Clara la falta. El saque de fondo favorece a Uruguay. Está adelante por uno 7 a 6. Robo de Cubillán. Donta, conta Calfani. Doble paso bandeja y bloqueo de Calfani que echa la pelota afuera por la última raya. Y este es un detalle que tiene que cuidar Uruguay y que le ha costado mucho en todos los partidos. La cantidad de pelotas perdidas. Acá de un saque de abajo nadie se mostró para recibir. Pero pasó mal García Morales. Ya lleva tres pelotas perdidas Uruguay. La pelota con Vargas. Se acerca. Pueden pase para Marriaga quien liquida contra la tabla. Ha comenzado a todo tren Miguel Marriaga. Ya pone su punto 6 del partido. Venezuela con delantera de 1, 8 a 7. Por Directive Sport. El premundial de baloncesto Caracas 2013. Fittipaldo la pierde con Cubillán. 3 contra 2. Cubillán, Marriaga, doble paso. Falta contra Marriaga. De Sebastián Vázquez. Y Marriaga otra vez a castigar tiros libres. Bien, y siguen los problemas de Uruguay en el ataque. Siguen las pérdidas y las está capitalizando Venezuela. Estaba aprovechando, mencionaba Federico, que no se muestra. Y por supuesto, al no tener línea de pase, se le facilita muchísimo más la defensa al equipo venezolano. Marriaga no es habitualmente un lanzador de alto porcentaje desde la zona de libres. Sin embargo, hoy tiene de 5 a 5. Y tiene 7 de los 9 puntos del equipo venezolano. Sigue respondiendo Marriaga. El juego 10 a 7. Desde abajo, otra vez defiende Venezuela. Vázquez con el balón, marcado por Cubillán. Entregando para Fittipaldo. No la entendieron. Y la pelota se va por la última raya. Tenía el espacio para tomar el triple. Y allí bajó la mirada García Morales. Ya sustituye a Fittipaldo, que había arrancado bien el partido con los primeros 4 puntos de Uruguay. Pero acá tuvo la opción, él mismo, de levantarse y de tirar con confianza. Un tiro de 3 puntos cuando estás bien parado con los pies en la línea de 3. Buscó la sorpresa de un pase muy comprometido para García Morales. Federico Babosi ahora en cancha. Cubillán para tirar de 3. Es un triple de petróleo de Venezuela. Pede Besa es del pueblo. Le volvió a dar la izquierda a Sebastián Vázquez. Esta vez vino Babosi en la ayuda para hacer la doble marca. Y dejó libre a Cubillán. Falla Vázquez. 3 contra 3. Donta entregando para el grillito. Espera la llegada de Marriaga. Recibe Betelme. 13 a 7 de Venezuela. Han jugado 4 y medio de este primer cuarto. De fantasía el pase para Donta. Llega al otro costado Cubillán para tirar de 3. Falla Cubillán. El rebote para Calfani. Aquí viene García Morales. Le pone calma este ataque uruguayo. El juego Venezuela 13-Uruguay 7. Leandro de 3. Falla. Rebote largo para Cubillán. Y lo detienen con falta en la mitad de la cancha. La falta para Federico Babosi. Además es la cuarta colectiva para la selección de Uruguay. Extraña el poder meter en el partido y en que se sienta cómodo García Morales. Que ahí tira solo y erra. García Morales ha tenido momentos en los partidos. Pero está lejos de ser el goleador explosivo que Uruguay precisa para empezar a liberar algunas defensas. Un momento delicado. Había pedido Minuto López. Ahora espera por ese minuto. Sí. García Morales tiene en el torneo antes de este partido un 46% en triple. Pero no ha sido un tirador parejo. Uno o dos partidos donde ha explotado esa característica. Pero en los otros no. No ha sido consistente. El grillito Vargas falla. Allí el toquecito de Marriaga mantiene vivo el ataque de Venezuela. Donta con Marriaga ensaya a sumida distancia. Y parece que es la noche de Marriaga. Ahora sí llega el descuento de tiempo solicitado por el entrenador Pablo López. Venezuela está adelante 15 a 7. Y Marriaga ha comenzado a todo tren. Este importante juego para Venezuela. Bien, sin duda un comienzo fenomenal para Miguel Marriaga. Hablábamos al principio en la previa que debía ser un duelo interesante entre Batista y el jugador Miguel Marriaga. Y alabamos las bondades defensivas de Miguel y lo duro que se ha mostrado en ese sector de la cancha en todo el torneo. Pero que a estas alturas Miguel tenga 10 puntos. Es decir, el 67% de la producción de Venezuela y estando infalible desde la línea de tiro libre. Yo creo que eso no estaba en los cómputos. No solo de Pablo López, sino del mismo Néstor García. Uruguay ganaba 7 a 4 y Venezuela le devolvió un parcial de 11 a 0. Todo en 3 minutos. Creo que se demora. El minuto de tiempo de López. Que Uruguay está muy frágil atrás en defensa. Este es un equipo por conformación, estos 5 titulares, para defender, no para atacar. Sin embargo, no le da resultado y el técnico mantiene esta estructura. Era momento para Taboada, para Mazarino, para buscar perimetrales con un poquito más de capacidad ofensiva. Batista tiene que apretar más a Marriaga que por ahora gana ese duelo personal con 10 puntos en el juego. Gregory Vargas en cancha por Venezuela. En lugar de su hermano, el grillito Vargas. Batista defendido por Marriaga. Allá va Batista. Sigue Batista y liquida con mano izquierda. Buen canasto para Esteban Batista que pone el juego 15 a 9. Todos juntos jugando con Daniela, Alvin, Orel y Sichaten. Logramos más de 100.000 acciones. Verdaderos campeones. Juntos somos bienestar Locatel. Kubián lo detiene bien Babosi. 8 en la posesión. Sigue Kubián. La pelota le llega a Betelby. Y cayendo allí, Calfani le comete la falta a la segunda personal a Luis Betelby. Y pierde Uruguay lo que era una buena defensa porque solamente quedaban 4 segundos de posesión y Betelby estaba comprometido. Y lo coloca en la línea tiro libre porque ya está bonificando Uruguay. El público premia Marriaga. Quien va a la banca con 6 minutos de juego. Ingresa Pepito Romero por Venezuela. Un poco más de lo que ha sido su promedio por cuarto en este torneo. Jugó con muchas dificultades, Freddy, la liga profesional. Sí, no, incluso cuando comenzó la preparación, él renunció a la convocatoria por el problema en la espalda. Se fueron a los Estados Unidos y él se quedó aquí. Cuando se anunció la ausencia del jugador Gregorio Echenique, el Che García lo requirió nuevamente. Le hicieron una resonancia y apenas se incorporó en Madrid. Bueno, el manotazo de Pepito mantiene la ofensiva del lado de Venezuela. Tonta, marcado por Vázquez. Vázquez ya con dos faltas. Ubián marcado por Babosi. Lleva David. Afuera con Betelby con 6 para lanzar. Ubián. Corta a Batista. Mismo traslada el balón ahora con García Morales. 7 arriba a Venezuela, 16 a 9. 3 con 28 le quedan al primer cuarto. Acompañándole Freddy Xavier, Federico Buizán y Carlos Feo en este último. Encuentro. Primera jornada de la segunda ronda. Babosi con el balón. Calfani, prueba de 3. En la pelota ni siquiera tocó aro. Así que hay pérdida de balón para el equipo de Uruguay. Que va a seguir buscando variantes. Que ahora pone a Mazzarino. Saca a Pelado Vázquez. Entra Newsom. Se va Calfani, que no ha podido gravitar. Creo que defensivamente atrás no ha podido ayudar a Batista Comarriaga. Newsom va a ser más intenso. Desde ese lugar. Y creo que Mazzarino le tiene que dar también el tiro exterior que Vázquez no da. Vamos a ver cómo se arregla en la defensa. Porque García Morales va con Smith. Newsom allí fuerte en la marcación sobre Betelby. Se anuncia Axiar Sucre por Venezuela. Sube desde el tiro libre. Donta Smith falla. Newsom con su primer rebote. El juego está a 15 a 9. En Venezuela ingresó el chamo Pérez por David Cubillán. Y pasa a conducir la pelota entonces Gregory Vargas. Recibe el experimentado Nicolás Mazzarino. Marcado afuera ahora por Pepito Romero. Newsom con 6 para lanzar. Se queda corto desde el tiro libre. Baraguitas pone velocidad. Gregory Vargas. Sigue Gregory. Tiene el dribbling. Todavía con 14 de posesión. Betelby ante Batista. Lo hace fallar. Newsom baja el rebote. Trata de correr aquí la selección de Uruguay. Babosi espera la llegada de sus compañeros. Ahora es cuando pasan Batista y Newsom. La recibe Batista para jugar ante Pepito. Falta de Gregory Vargas. Le dio un empujoncito allí a García Morales. Y lo estaba viendo el árbitro Reinaldo Mercedes Sánchez. Uruguay tiene que saber leer el partido. ¿Quién es el jugador que ha podido sacar ventaja cuando se la dieron? Batista. Hay que jugar para Batista. Hay que buscarlo. Y hay que tener paciencia en ataque. Meter las cortinas adecuadas. Para que les llegue la pelota a Batista en el poste bajo. Dos ofensivas atrás. Federico quedó Batista emparejado con Gregory Vargas. Y no pudieron hacerle llegar el balón. Mueve de posesión. Otra vez. Mueve el balón aquí Uruguay. Mazarino detrás. Falla a Varguitas con el rebote. Corre Varguitas. Adelante con el chamo Pérez. Para tirar de tres. Es un triple de Petróleos de Venezuela. PDVSA es del pueblo. El chamo Pérez. Uno que se ha venido calentando a medida que avanza el torneo. En los dos primeros partidos. Un triple en cinco intentos. 20%. Antes del de hoy. En los dos últimos. Tenía seis en dos. Mazarino para Newson. Ante Axier Sucre. Newson. Arranca. Dispara. Y falla. Donta Smith baja el rebote. Donta Smith baja el rebote. Viene Donta. Buen movimiento de balón para Venezuela. Pepito ante Newson. Pepito. Pepito. Bloqueo enorme arriba aquí. En clase de etapa. Le metieron aquí a Pepito Romero. Lo aguantó Newson. Y la etapa se la pone Batista cuando llega por atrás. Uruguay en un momento delicado. Venezuela encontrando un goleo repartido. Las malas decisiones que toma Uruguay en ofensiva las aprovecha Venezuela en ataque tirando limpio. Hacer transferencias, pagos y afiliaciones es rápido y seguro. Con tu tarjeta Tera solicítala ya. Banco Bicentenario en marcha. Vamos a entrar ya en el último minuto del primer cuarto con Heisler Guillén ahora en labores de conducción. Heisler con Pepito. Muy comprometido el pase. Pepito la levanta pero caminó. Tuvo problemas en la recepción Pepito. Y caminó. Así que recupera la pelota la selección de Uruguay. Y se aprecia claramente como camina Pepito. Federico Babosi con la pelota. Perfecto el pase para Batista. Ahí es lo que apuntaba Federico. Para Batista es ya su punto 7 del partido. 7 de la diferencia para Venezuela. 38 segundos para finalizar el primer cuarto. Heisler. Arrancó Heisler. Con Axiar Sucre. 8 de posesión. La roba Leandro. 2 contra 2 falta antideportiva. Se la marcan aquí al chamo Pérez. Y ahí faltó lectura el chamo Pérez. Porque en una jugada por más que la roba y tenga la virtud García Morales siendo el último. No había nadie atrás. Le das dos libres y la pelota a Uruguay que puede de perder por 9. Llegar a una diferencia quizás hasta mentirosa para lo que fue el cuarto. Sí, y además entonces le estás dando la última posesión que en teoría te iba a tocar a ti. Se la estás dando al equipo uruguayo. Ya que van a reponer con 24 segundos y 3 décimas en el reloj. Leandro García Morales con dos tiros libres. Pone su primer punto del partido. Uno más para Leandro. La pelota a la mitad de la cancha para una última posesión en teoría para Uruguay. Restan 24 segundos y 3 décimas. Ambos equipos en colectivas en este primer cuarto. Aquí viene Federico Babosí. Uruguay a tratar de consumir los 24 segundos. La diferencia es de 5. 18 a 13. Leandro marcado por Gregory Vargas. 8. Leandro lejísimo para tirar de 3. Falla el rebote para Newsom. Quedan 3 segundos. Dispara y falla. Y falla también aquí Babosí. Y de esta manera, mis amigos, finaliza el primer cuarto. Comienza Venezuela. Adelante en el marcador. 18 a 13. Nosotros, mis amigos, hacemos una pausa en breve. Mucho más desde el Poliedro de Caracas. No. 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 La Venezuela es corazón vino tinto Vivo mi corazón vino tinto Corazón vino tinto Corazón vino tinto PDVSA y la Vinotinto son nuestras, son del pueblo A veces hay viajes inesperados en los que no sabemos si vamos a llegar al final Nos preparamos tejiendo cobijas para mantener el calor Y llevando miles de recuerdos de quienes amamos Siempre con la meta de llegar a la cima, desafiando lo que sea Hasta bailar de nuevo la sinfonía de la vida Nosotros hemos superado obstáculos que parecen inalcanzables Tú también puedes Bien, sobre el final de este primer cuarto Lo señalaba Federico Maquillo El marcador del conjunto puertorriqueño Una diferencia de 5 puntos Yo creo que el cuerpo técnico del grupo entero uruguayo Yo creo que puede estar contento con que la diferencia apenas sea 5 puntos Viendo todo lo que sucedió en la cancha Sí, viendo el primer cuarto, 3 minutos claves donde Marriaga fue figura 11 a 0 que pone Venezuela, saca una distancia Otra vez algunos problemas que subsisten en Uruguay 5 pelotas perdidas en el cuarto Poca efectividad de un equipo que depende del perímetro 0 de 4 en triples Muy jugado a Batista y no se la dieron bien a Batista O sea, hay que buscarlo más todavía porque ha sido figura muy importante Batista perdió con Marriaga pero él cuando atacó dañó Venezuela ha encontrado diferentes opciones Si no se apura y lee el partido lo tendría que llevar Freddy Xavier, Federico Boizán, Carlos Febo acompañándoles en este partido Venezuela 18, Uruguay 13, la acción del segundo cuarto El chamo Pérez con Axiel Sucre Mueve bien el balón Venezuela Heiler Guillén, 4 para lanzar Cortico Heiler, falla Pepito agrega y falla también La pelota, la lucha Axiel Sucre Pero se sale de la cancha y hay pelota para Uruguay Reclama a Pablo López 3 segundos En los juegos que me han tocado no he visto la primera señalización de 3 segundos Hubo uno que le dieron a Uruguay justamente Por eso Pablo López lo pide, porque a Uruguay le cobraba el mundo Contra Brasil Mazarino con Esteban Batista Marcado por Pepito Allá va Batista Batista contra el cristal Falla Newson con el rebote ofensivo Pone dos puntos para Uruguay El juego 18 a 15 Los primeros puntos Para Reque Mewson Guillén con Axiel Sucre Otra vez Varguitas Atacando el equipo de Venezuela Pepito con Gregory Vargas 5 para lanzar El chamo tiene que resolver Lo hace y le hay falta sobre el chamo Pérez Me parece Federico que se pierde otra muy buena defensa de Uruguay Ahí García Morales cuando Va a apretar en la defensa Creo que termina tocando el antebrazo del jugador En el momento que saca el tiro Los dos árbitros Tanto la jueza americana como el dominicano Mercedes enseguida Cobraron al mismo momento Ahí está la maniobra Y termina tocando el antebrazo en el momento del lanzamiento Lo cierto es que El chamo Pérez tiene la oportunidad de romper Una sequía ofensiva de alrededor de unos 4 minutos Que tiene el conjunto venezolano Desde dos y fracción Del primer cuarto No anota Venezuela El chamo Pérez a castigar Dos tiros libres Generalmente un lanzador de alto porcentaje Desde la línea de libres Rafael chamo Pérez Uno más Punto 4 para el chamo Pérez Pede Mesa Es del pueblo 19 a 15 para Venezuela Federico Babosi con el balón Otra vez se lo hacen llegar a Batista Batista va a jugar ante Pepito Romero Y liquida con mano izquierda aquí Esteban Batista Para llegar a 9 puntos Hay una buena lectura ahí Uruguay lo empieza a buscar Le hace el aclarado para que quede Batista solo Que los perimetrales vayan girando por el otro lado Y ahí se la hizo llegar bien Babosi Claro y se vio mucho más cómodo ante Héctor Romero Que ahora incurre en un faul ofensivo Ya va a reingresar Marriaga también al Grillo Vargas Pepito y Gregory Vargas A la banca cuando Solicita el Che García un descuento de tiempo Porque se ha acercado Uruguay Y el juego está ahora 19 a 17 Ya había anunciado el cambio de Marriaga Después del canasto tan cómodo de Batista Posteándole a Héctor Romero Y luego de la pérdida por el ofensivo La cuarta pérdida del equipo venezolano Cuando no tenía pérdida Uruguay había perdido 5 Ahora arrastra 4 en seguidilla El equipo venezolano dos de ellos le costaron puntos Desde el momento de la máxima ventaja que había logrado Venezuela De 9 a partir de ahí 8 a 2 el parcial de Uruguay La salida de Marriaga La comodidad de Batista para jugar con Romero Un equipo uruguayo que recuperó un par de bolas en el medio juego Presionando La poca efectividad de libres ahora Venezuela Que robó creo que 3 de 4 en el último minuto Eso lleva a que Uruguay se acomode un poquito mejor Y ponga el partido de vuelta para esto Neuson ha aportado bastante desde la banca 4 rebotes ya para Neuson Y Sebastián Vázquez el único con más de una personal en el equipo uruguayo Bien se va a reanudar el juego mis amigos 19 Venezuela 17 Uruguay En esta segunda ronda Victorias en la jornada de hoy Para República Dominicana Sobre Jamaica Luego ganó la selección de Canadá a México Y en el juego previo a este Juego de altísimo nivel Puerto Rico le ganó a la selección de Argentina Mazarino para tirar de 3 Triple para Mazarino Es un triple de petróleos de Venezuela PDVSA es del pueblo Toma la delantera Uruguay Al minuto 2 del segundo cuarto 20 a 19 El grillito entregando para el chamo Pérez Largo doble para el chamo Pérez Ha tenido momentos explosivos realmente el chamo Pérez Hubo sobre todo en el juego contra Argentina Donde al final terminó cediendo Venezuela Batista contra Marriaga Juega otra vez con el experimentado Nicolás Mazarino 2 para lanzar Neuson lo hace Dispara tiempo y falla El rebote lo pelea y lo gana el grillito Vargas Entregando para Heiler Guillén Bruno está arriba Venezuela 21 a 20 Heiler Guillén va a tomar el triple larguísimo y lo falla El rebote le cayó a Mazarino Leandro García Morales Leandro García Morales Tregando para Vamos y otra vez Leandro Muy exigido ese pase para Batista No puede manejarlo Neuson con Heiler Guillén cortico y ese es un disparo de altísima efectividad para Guillén 23 Venezuela 20 Uruguay Transfiere, realiza tus pagos y afilia tus servicios a tus tarjetas de crédito sin moverte de tu casa u oficina Todo con tu tarjeta Tera Banco Bicentenario Banco Bicentenario en marcha El favor del chamo Pérez empujando a Batista para tratar de liberar No, que Mazarino no aprovechara la cortina del centro uruguayo que en este momento va a descansar Y habrá que ver como se acomoda Uruguay con la salida de Batista por la importancia que tiene Aparece Emilio Tawada también un jugador que estuvo en esta liga Va a ir al banco García Morales Sin haber tenido la efectividad y la explosión Incluso arriesgando demasiado en algún pase como en el anterior a Batista Se mantuvo Batista los primeros 13 minutos y medio en cancha De manera ininterrumpida Mazarino marcado por Axial Sucre Otra vez Mazarino Se acabó el reloj Se consumieron los 24 segundos y pierde la pelota Uruguay Un tema de decisión de Newsom Newsom no tiene a veces lectura de juego Cuando le dan la bola ahí Ahí ya estábamos viendo la imagen casi sobre el final mismo Y está correcto que no valga el tiro de 3 puntos Pero Newsom cuando se la devuelve a Mazarino Él debe maniobrar atacando el aro Él es el que tiene que girar e ir con confianza hacia abajo Ataca Venezuela por intermedio de Donta Smith Afuera con Axial Sucre para tirar de 3 Triple para Axial Venezuela adelante 26 a 20 Este es otro con muy buen torneo desde allí Desde la línea Este es su quinto triple en 10 intentos en todo el torneo Emilio Tawada para tomar su primer disparo de lejos Triple también para Tawada Bien y dando Emilio ofensiva instantánea Viniendo del banco para mantener allí bien cerca en el juego al conjunto uruguayo Perfecto el pase para Axial Sucre Compañeros en Marinos de Anzuategui Perfecta la habilitación del grillito Axial se liquidó con mano izquierda 28 a 23 Néstor Colmenares se anuncia por Venezuela Pelota con Emilio Tawada Entregando para Mazarino 8 para lanzar Marcado por Axial Sucre Vamos y tiene que lanzar Lo hace lejísimo Falla el rebote Lo pelea y lo gana Marriaga Poniendo orden en la pintura Marriaga Heisler Guillén Pasó Heisler Dispara Heisler Guillén y anota Y tiene que llegar el descuento de tiempo solicitado por el entrenador Pablo López Porque Venezuela ha sacado 7 y está adelante en el marcador 30 a 23 Y así como Uruguay fue capaz de poner un 11 a 2 Venezuela le devolvió con un parcial también amplio pero de 11 a 3 Rápido se metió en el partido Es verdad aparecieron unos triples de Sucre en el juego Otra vez la profundidad de Guillén que ha complicado muchísimo Uruguay con la salida de Batista no tiene interno Entonces tampoco tiene cortinas Porque Newsom juega muy aislado Weissman tampoco No aparecen los tiradores porque no hay cortinas para que los tiradores puedan aparecer y lanzar Venezuela más cómodo con más variante Además de eso un jugador quizás por muchas veces infravalorado como el caso de Aire Guillén Está aprovechando precisamente la ausencia de Batista para atacar la pintura Y ahí un poco antes de llegar, antes de que le cierren Entonces ha intentado ese tiro característico de él, esa especie de flotadora Que le ha servido para poner a alargar en estos momentos la diferencia 7 por Venezuela Los mejores anotadores encabezando Marriaya con 10 y el Chamo Pérez con 6 Y solamente el Chamo Pérez con más de una personal del lado de Venezuela Y algo que también marca un poco los números siempre del partido Venezuela ha tirado 10 libres, tocó 7, Uruguay tiró solo 3 Eso también marca con un equipo que es más agresivo atacando el aro, sacó falta Sobre todo en el cuarto inicial con Marriaga Pero Uruguay juega lejos y toma tiros muchas veces que no están bien parados 2 de 8 en triple para Uruguay, un 25% Y un 46 en tiro de cancha, 7 pérdidas Marca desde abajo Venezuela la salida de Uruguay y llega la falta de Donta Smith La tercera colectiva en este cuarto para Venezuela La primera personal para Donta Federico Babosi Con el balón Y a rato Fittipaldo en la banca Entregando para Mazzarino Falta ofensiva Para el jugador Watchman Y precisamente viene Bruno Fittipaldo en el equipo de Uruguay Está bien cobrada la falta porque no es una cortina donde el jugador se pare Si no es una cortina, el jugador arrastra Empuja hacia adelante y por eso el hábito le cobra la cortina Por 7 lo gana Venezuela, 4 con 24 para llegar a la mitad Heiler Guillén Bien marcado, 8 para lanzar Axiers para tirar de 3 falla Axiers El rebote para Fittipaldo Sigue vivo el balón Con más de 100.000 acciones Daniela, Alvin, Orel y Sitchateng nos guiaron a la meta Juntos somos ganadores Juntos somos bienestar Locatel Watchman con Mazzarino Se complica este ataque uruguayo Bien habilitado Watchman Toma Bloqueo de Donta Smith Axiers Sucre Mal pase de Axiers Fittipaldo contra 2 Mantiene la pelota el equipo de Uruguay Mazzarino muy abierto para tomar el triple El experimentado Nicolás Mazzarino no lo falla El juego 30 a 26 Se apresuraron en el ataque anterior Luego de la pérdida uruguaya Y posteriormente muy displicente para volver a la defensa Con todo y que le costó a Fittipaldo controlar el balón Y dar un pase encontraron a Mazzarino completamente solo Tres segundos para lanzar Dos, uno, dispara a tiempo el grillito pero falla Hacer transferencias, pagos y afiliaciones es rápido y seguro Con tu tarjeta Tera solicítala ya Banco Bicentenario en marcha Mazzarino con un muy buen pase aquí Tahuada 5 para lanzar Y le cometen la falta aquí a Tahuada Decía haber quedado Watchman en posición para lanzar Increíble que no resolvió un pivot Ahí muestra su dotes más defensivo que ofensivo Porque era girar Gancho mano izquierda, gancho mano derecha O hay 10 recursos que tiene un grande Sin embargo buscó sacar la bola para ver si Uruguay podía maniobrar Jugando mal está a 4 puntos Uruguay Porque aprovecha también los apuros de Venezuela Venezuela es un equipo que no tiene la consistencia Para manejar el reloj y la ventaja Él juega a su ritmo Venezuela a veces juega apurado Y lo aprovecha Uruguay para ponerse a 4 puntos y la pelota El descuento de tiempo lo solicitó el Che García En el medio tiempo Con los análisis en este partido para Johnny Meléndez, Natalia Meléndez y Meche Celta Acá acompañándole Freddy Xavier, Federico Buizán y Carlos Feo Por la pantalla de DirecTV Sports Mañana es bueno recordar que Venezuela Va a jugar a tercera hora Establecido así por la organización Porque juega la selección nacional de fútbol Un partido cuidado y es uno de los partidos más importantes En la historia del fútbol venezolano Y por supuesto Para no coincidir Y el juego de acá contra Canadá Me parece que también puede ser clave Para las aspiraciones venezolanas Y es importante que esa última acción Ese favor obliga al Che García a llevar al banco Adónde es su segundo No quiere que en estos últimos dos minutos y fracción Vaya a incurrir en una tercera que lo pueda limitar para la segunda mitad Y entonces prefiere dejarlo allí descansando La pelota para Uruguay en su sector ofensivo Venezuela lo gana por 4-30-26 Fittipaldo jugando con Nicolás Mazzarino Mal pase aquí de Calfani Fíjate lo que repercute en la acción anterior Fittipaldo tenía en línea para habilitar a Washman y no lo hizo Probablemente pensando en la acción anterior Axier Sucre con fuerza Le soltó el balón a Colmenares Y le cometen la falta a Colmenares Totalmente De una jugada Uruguay podía ponerse a dos puntos Termina perdiéndola Ahora le permite La chance de que el rival tenga libres Va a volver Batista Que de los internos que tiene Uruguay Es el que tiene más juego en el poste bajo El que tiene más decisión Y sobre todo más gol Y en estos momentos bien bajo La representación venezolana Los dos internos Axier Sucre y Colmenares Son los más pequeños Los de menos estatura Dentro de los seis jugadores que tiene Venezuela Quizás aprovechando que Batista esté en el banco Sin embargo ya vemos que se levanta Miguel Marriaga en el banco venezolano Y atención porque cuando se produjo la sustitución Hubo un roce allí entre Calfani y Esteban Batista Y Batista se le quedó mirando a Calfani Porque Calfani salió enojado Porque había perdido la pelota anterior Y bueno Batista venía más frío desde el banco Subió ahí unas miladas Bien Emilio Tawada con la pelota Con seis para lanzar Tawada allí con buenos movimientos Se la sacó el chamo Pérez El ataque de Venezuela en un tres para dos Colmenares doble paso bandeja Y doble para Colmenares 32 a 26 Adelante por seis en Venezuela Uno con cuarenta para llegar a la mitad del compromiso Que usted disfruta por la pantalla de Direct TV Sports Falta fuera de la acción del balón Para Esteban Batista su segunda personal A falta innecesaria Estaba lejos del balón Estas son las situaciones que llevan a que Venezuela vuelva a tener ventaja Pone un brazo sobre Colmenares Zurdo, una falta ofensiva Y es la décima pelota perdida por Dubái Que tenía que bajar este promedio de pérdidas Y ya en el primer tiempo tiene días Colmenares contra Batista Con fuerza Colmenares Se salió de la cancha Colmenares y pierde la pelota a Venezuela Sí, pero quizás dejándose llevar por el momento Por el ímpetu Pero si va a buscar a Batista ahí en el poste bajo Va a ser muy difícil que le pueda sacar el balón O quizás esté pensando en tratar de pescar el tercer foul de Batista Aguada fuertemente marcado por el chamo Pérez La vuelve a perder Taguada El ataque de Venezuela Uyan espera la llegada de sus compañeros Entramos en el último minuto Largo doble paso de Colmenares Afuera con el chamo Pérez Para tirar de tres Es un triple de petróleos de Venezuela Y la PDVSA es del pueblo para el chamo Pérez Y el árbitro Esteves Ya le acaba de señalar a Esteban Batista Lo amenazó con una posible técnica Porque se dejó caer buscando la falta ofensiva Dos pelotas seguidas perdidas por Taguada Llevan a García Morales de vuelta Al cierre de este primer tiempo Y Venezuela saca ventaja de nueve Washman también está de regreso Venezuela 35, Uruguay 26 Bruno Fittipaldo Largo triple Lo falla Washman se faja Y la pelota es para Perdón Batista se faja Y la pelota es para Uruguay Hay una diferencia de 10 segundos Entre la posesión uruguaya Y el tiempo corrido Hazarino con el balón Hazarino Largo triple Se queda corto Recupera a Venezuela Que puede finalizar el cuarto En su costado ofensivo Uyyan deja pasar el tiempo Nueve segundos Arranca David Sucre Afuera con el chamo Uyyan dispara Tiempo de 3 De 3 De 3 De 3 Falla Y de esta manera mis amigos Finaliza el segundo cuarto Llegamos a la mitad del compromiso Con Venezuela Adelante en el marcador 35 a 26 Analizan lo ocurrido En esta primera parte Natalia Meléndez Meche Celta Y Johnny Meléndez Al regreso A veces hay viajes inesperados En los que no sabemos si vamos a llegar al final Nos preparamos tejidos En la media cancha No se rinde en el primero o segundo paso Sino que defiende hasta el último segundo Bueno y vamos a las estadísticas Uruguay tiró para un 41% Mientras que Venezuela un 47% Del área de 2 Un 40% para el equipo de Venezuela 4 en 10 lances 27 apenas el equipo de Uruguay Mientras un pobre 58% Venezuela En ese departamento Mientras que en las asistencias En las asistencias 8 Venezuela un juego colectivo 4 apenas el equipo de Uruguay Y también en los tenover 4 más Cometió el equipo de Uruguay Ante el equipo de Venezuela Así es y ahora vamos a repasar entonces Los mayores anotadores hasta este momento Miguel Marriaga con 10 tantos Y Rafael Pérez con 9 Por el conjunto venezolano Esteban Batista con 9 tantos Y continúa entonces allí Nicolás Mazarino por Uruguay Ya lo habíamos dicho Natalia Y tú lo recalcabas Justamente la labor De Rafael Alchamo Pérez Vemos entonces las estadísticas Los rebotes Héctor Pepito Romero Newsom por Uruguay Cada uno de ellos con 4 Le siguen las estadísticas Vargas Pitipaldo por Uruguay Y ahí están bueno Los líderes por cada uno De los departamentos Marriaga comandando en puntos Pepito Romero con los rebotes Por otro lado pues Esteban Batista y Newsom Quienes ya pues han estado liderando Además todos los Prácticamente todos los departamentos Por el conjunto Charrua El equipo de Uruguay Su principal enemigo Sigue siendo las pérdidas de balón Tenían 5 Pasando apenas los primeros 6 minutos Ahí estamos viendo La repetición del juego Bruno Pitipaldo Teniendo un comienzo Un poco tímido Aunque íbamos anotando el canasto La ofensiva de Uruguay No está fluyendo como debería Si bien es cierto Que la bola siempre va Batista Y domina muy bien la pintura El perímetro tiene que comenzar A anotar y mejar ese porcentaje Para poder liberar A sus jugadores grandes en la pintura Bueno y Marriaga El pivote del equipo de Venezuela Que hizo un buen trabajo En el aspecto ofensivo Cuando salió Momentáneamente de juego Entró Héctor Pepito Romero A jugar A marcar a Batista Y ahí fue que Batista Aprovechó su fuerza Su estatura Y el hecho de ser zurdo Anotando canasto Pero luego vino Marriaga Y entonces tuvo que ajustar El equipo de Uruguay Y mientras que el chamo Pérez Como mencionamos anteriormente Vino del banco A aportar puntos A tirar una excelencia Como decimos allá en Puerto Rico Un microondas Viene frío del banco A aportar ofensiva Para el equipo de Venezuela Importante lo que ha hecho Héctor Romero No ha visto muchos minutos A lo largo de este torneo Además de eso Pues él a lo largo De la liga profesional De baloncesto en Venezuela Tuvo muchas lesiones Reincidente en eso Apenas pudo ver acción En esa parte preparatoria De Venezuela En Madrid Específicamente Y acá pues no No ha tenido el ritmo total De juego Sin embargo ha sabido secar En esta ocasión A figuras importantes Ofensivas de equipos adversarios En este caso A Esteban Batista Bueno y el silencio ofensivo Leandro García Que como mencionamos Tiene que ser figura Para el equipo de Uruguay Y mientras que Mazarino Pues vino a aportar Esos puntos Que no estaba descubierto Y lo vemos al veterano Atinando Esos lances del área De tres puntos Es difícil Batista no puede correr La ofensiva sola Del equipo de Uruguay Definitivamente Leandro Tanto Piti Paldo Como el resto de los jugadores Del perímetro Tienen comenzar a notar Y cuando la bola No entra de tres Cuando no entra de la línea De tres o de media distancia Tienes que reinventar Tu ofensiva Buscar atacar un poquito más Nusson se sabe relocalizar Muy bien A lo mejor en la pintura Buscar ese pase extra Batista y Nusson Pero hay que crear ofensiva Porque definitivamente Están sin ella Con sus cinco abridores Ollán, Vargas, Donda, Smith Betelby Y Miguel Marriaga Las excepciones de Vázquez Y Calfani Los mismos que comenzaron El partido Balón en movimiento Venezuela 35 Uruguay 26 Pelota con Mazzarino Pide Batista Prefiere jugar con Leandro Ahora sí Buscan a Batista Pero la pierde Corre Cubillán Entregando para el grillito Otra vez Cubillán Con Miguel Marriaga Ahora es Donda Smith Donda Afuera con el grillito Mueve bien el balón Venezuela Posesión larga Sigue el grillito En la esquina está Cubillán Para tirar de tres Falla el rebote A los pelea Marriaga Pero lo baja Nusson García Morales Adelante con Fittipaldo Batista contra Marriaga Batista 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 muy bien Utilizando la mano izquierda Llega a 11 puntos Esteban Batista Pedevesa Es del pueblo 25 a 28 Por 7 adelante Venezuela Comenzando el tercer cuarto Por DirecTV Sports En la cobertura Total Absoluta En HD Del premundial Caracas 2013 Bien habilitado Marriaga Pero la pierde Pelota con García Morales Corre Leandro Entregando para Mazarino Otra vez Batista Batista Recibe la falta Apuntado Federico Desde hace bastante rato Comienza a Uruguay A cargar el juego En su puesto 5 Esteban Batista Aparte las ayudas A medida que vayan llegando Para Batista Va a liberar a otros jugadores O sea A medida que Venezuela Se empiece a cerrar Para tratar de que Uruguay No le ponga la bola a Batista Van a aparecer espacios Para Mazarino Para García Morales Para Fittipaldo El tema es Darse la bien a Batista Marcaron la segunda personal A Miguel Marriaga Uno más Para Esteban Batista 11 puntos 3 rebotes Un bloqueo hasta ahora Para el puesto 5 De la selección uruguaya Uno de 2 Corta Uruguay 35 a 29 Cubillán Marcado desde abajo Por Fittipaldo David Cubillán Tonta para recibir Dejo en el camino Alejandro Cambiando completamente Para Betelby De 3 De 3 De 3 De 3 Es un triple de petróleos De Venezuela La PDVSA Es del pueblo Primero 3 puntos Para Betelby en el juego Y muy bajo Betelby en el torneo Es un de los internos El mejor lanzador del perímetro Pero ha estado por allá Alrededor de un 20% Así que ojalá Esto para bien del equipo Bensolano Le puede ayudar A recuperar la confianza En su tiro Entre Betelby Y Marriaga Le sacaron el balón A Batista Solo quedan 6 segundos En este ataque Para Uruguay Afuera recibe Batista Para tomar el triple Y falla Rebote ofensivo Muy bueno para Neuson Quien remata y anota Y le tomó el rebote A Betelby Y a Donte Smith 38 a 31 Neuson llega a 4 puntos En el partido Ambos bajando rebotes ofensivos Donte Smith Con Marriaga Otra vez Betelby En la esquinita 4 segundos De posesión 3, 2, 1 Betelby Dispara a tiempo Betelby Sobre el segundo final De la posesión Daño de agua fría Aquí para Uruguay 41 a 31 Los últimos 6 puntos Son para Betelby Le daba un segundo Y la soltó Y la metió Betelby Mazzarino Con Neuson Portico Neuson Falla El rebote para Venezuela Donte pone algo de show A llamar a Bonta Concesión de la mano De la posesión de la mano Tiene su tercer triple Las Mareje Por ti Solicita la Yapanco Bicentenario En marcha Muy buen pase de Mazzarino Tienen tirado de 3 puntos Cuando los jugadores de Venezuela Se quedaron todos parados En el medio Bueno se va Neuson Y reingresa Matías Calfani En el equipo de Uruguay 44 a 36 Por 8 adelante Venezuela 5 con 40 Para terminar el tercer cuarto Mañana Venezuela Recuerden a tercera hora Enfrentando a Canadá Perfecto el pase para Betelby Hubo la paciencia El grillito De soltar el balón Justo cuando cortó al aro Betelby Bien Tiene 8 puntos En un momentico 46 a 36 Se anuncia Windy Graterol En Venezuela Mazzarino Afuera con Batista Batista toma otro triple Y lo vuelve a fallar El rebote para Dondesby La pide Cubillán Otra vez Betelby Donda de 3 de 3 Se quedó corto Y la pelota se va Por la última raya Favorece al equipo De Uruguay Esos tiros que toma Batista De 3 puntos No son tiros de Esteban O sea Él no está acostumbrado A tirar de 3 Él puede invocar A un triple Porque su jugador De buena mecánica Pero tiene que tener Lectura de donde Poner la bola Uruguay Que si no encuentra García Morales En una recuperación No va a tener capacidad De reacción En la primera mitad Cuando fue al banco Miguel Marriaga Entró Héctor Romero Bien No aportó puntos Pero hizo un buen trabajo Con 4 rebotes Ahora prefiere traer A Windy Graterol Que era el único Que no había visto acción En el partido Parece muy amplia En estos momentos La rotación Del Che García Falta de Betelmi Dos tiros libres Para Matías Calfani Y ojo con Don De Smith Hizo una jugada Para la galería Salió muy bien Pero luego lo ha intentado Dos veces más Y ha fallado Todavía no está Para la galería Este juego Es muy importante Como lo apuntó Freddy en la pesada Y precisamente Por quererse adornar Un ataque De 5 contra 2 Se convirtió En contra En un 5 contra 0 Cuando intentó Aquel triple De Andro García Morales Uno más Para Matías Falla el segundo 9 puntos Sigue siendo La diferencia Para Venezuela 46 a 37 Por Directive Sports Y en alta definición El premundial Caracas 2013 Windy Graterol Con la pelota Entregando para el Chamo Pérez En sal Y a su media distancia El Chamo Pérez Tiene por lo menos Tres juegos Con la mano caliente El Chamo Pérez 48 a 37 Y Tipaldo Fuerte la marca De Cubillán Entregando para Leandro Leandro Un bonito pase Para Batista Recibe foul Y vale el sexto Dos puntos aquí Para Batista Y él llega a 14 Además va a castigar Uno adicional Y le saca La primera personal A Windy Graterol Para tener tanto tiempo inactivo Ha mostrado Un gran nivel Batista Federico Si, si, si Muy importante Y con mucha resolución Por eso él tiene que entender Que daña ahí adentro Que el juego Tiene que dárselo ahí Ha sido el principal exponente De Uruguay Recién Batista Yo creo que producto Un poco de la bronca Del equipo en sí De que las cosas no salen Festejó el gol Sobre la gente de Venezuela Después pidió disculpas Y el árbitro Enseguida le advirtió Reinaldo Marcelos 50 a 40 Y esa es la diferencia Adelante Venezuela 3 con 50 Le quedan al tercer cuarto Varguitas con el balón 6 para lanzar Gregory Largo doble Para Varguitas Todos juntos Jugando con Daniel Alvin Aurelis Y Chatén Logramos más de 100 mil acciones Verdaderos campeones Juntos Somos Bienestar Locatel Hay falta Contra Matías Calfani Cosa mía O la pizarra no se movió Con el doble de Gregory Vargas No, no Estaba 48 a 40 Se movió 50 a 40 entonces Y entonces viene Calfani A castigar Dos tiros libres Axier Sucre se anuncia Y viene también Washman Kirill Washman En la selección de Uruguay Hay que darle algunos minutos A Batista No le gustó nada La salida a Batista Un momento que Es bravo sacarlo también Cuando es la principal Vía de gol de Uruguay Uno más para Matías Mueve la diferencia Responde Matías Calfani Desde la zona de libres Gregory Vargas Con el balón Marcado por Mazarino Se desmarca el Chamo Pérez Para recibir Ahora es Cubillán Cubillán Desde el tiro libre Sube David Cubillán Y falla Ahí falta Se la marcaron A Washman Desplazando a Windy Gratelol Apenas la segunda colectiva Para Uruguay En este cuarto Venezuela Ya tiene cuatro Va a reingresar Heiler Guillén Y ahí luchó tanto Mete el cuerpo Termina haciendo la falta Era un rebote Que Washman Tiene que tratar de Saltar No saltó Quedó como estático En el piso Buscó tanto Con los brazos Sacar al rival Que termina haciendo falta El Chamo con Gratelol El Chamo no pudo Tomar la pelota Pero el manotazo Le hizo llegar el balón A Windy Gratelol Quien saca la falta Y va a castigar Dos tiros libres Le marcan la primera A Nicolás Mazarino Una línea donde Hoy a Venezuela Si exceptuamos A Miguel Marriaga Ha ido bastante Bastante mal Creo que solo El Chamo Pérez Ha logrado anotar Uno Un tiro libre Del resto Del equipo venezolano Uno más Para Windy Gratelol 50 a 42 Ahora si Vuelve a poner Venezuela La diferencia en 9 Mañana Venezuela La juguera Tercera hora Contra Canadá Cinco de la tarde Fittipaldo Marcado fuerte allí Por Heiler Guillén Matías Calfani Con Mazarino Otra vez Fittipaldo Buen pase adentro Para Matías Falla Matías La pelota tocó a Aro Yo creo que no Yo creo que esa pelota No tocó a Aro Y reclama el Che Sí, el Che está reclamando Para mí con razón Me parece que a mí me dejó dudas Yo no sé si no tocó Creo que a raíz de la protesta No hay un convencimiento No hay un convencimiento Por la trayectoria del balón De la manera como salió Pareciera no haber tocado O sea, salió prácticamente en diagonal Pero en definitiva Después de esto va a ser difícil Que puedan echar La decisión hacia atrás Vamos a verla ¿Seguís bien? ¿No tocó? No, no tocó No tocó Y el balón es para Uruguay Mazarino afuera lo marca Windy Sigue Mazarino Había exigido el pase Y lo pierde allí Watchman Pase muy bajo en esa zona para Watchman 2 con 20 para finalizar el tercer cuarto Ganándolo por 9 Venezuela 51 a 42 Arguitas para el chamo Pérez Heisler Con Windy El chamo Media distancia para el chamo Pérez Se ríe el chamo Pérez Y hay descuento de tiempo solicitado Por el entrenador Pablo López Otro juego muy bueno para Rafael Chamo Pérez El mejor anotador de Venezuela con 13 Y Venezuela ganando el juego en este momento 53 a 42 A 11 tira la diferencia Venezuela no es la máxima Que va a ser de 13 unos minutos atrás Y importante para Venezuela Que emocionalmente pueda manejar el partido Cuando sacó 13 por allá cuando tenía 9-10 Parece que se dejan llevar por el momento por la emoción Decisiones apresuradas Quieren jugar para el público que lo está respaldando Y todo eso le ha permitido a Uruguay todavía mantener el partido Aunque en este momento es una diferencia apreciable Nunca podrá ser definitiva cuando todavía no hemos ni tan siquiera terminado el tercer cuarto Claro, quedan 12 minutos todavía Pero uno ve más variante de juego en Venezuela O sea, le ve al equipo una consistencia mayor en los internos Pero también en los perimetrales Han enfocado más, han tirado Creo que Uruguay el hecho de que no ha podido meter una defensa hombre a hombre fuerte Ha tratado de buscar zonas que no le han dado resultado Pérez ha aprovechado cada tiro cómodo con enorme efectividad Pero no fue solo Pérez Fue Sucre Fue también Betelmí en un momento clave del partido En el arranque de este tercer cuarto Entonces el equipo ha tenido Vargas mismo ha colocado en una pelota de media distancia Entonces Venezuela encuentra cómo repartir el goleo Y Uruguay no lo puede hacer Uruguay depende de Batista Ahora el técnico lo sentó en estos últimos 3 minutos Para seguramente mandarlo entero al último cuarto Pero sigue en cancha García Morales sin tocar la pelota Entonces si vos tenés a tu principal vía de gol Que es García Morales Tan por fuera del partido Es muy difícil para que Uruguay pueda reengancharse Dos puntos de tiro libre No ha tirado, o sea no ha logrado triples 0 de 4 en intentos de triples Ahí está precisamente Leandro con el balón La pide Mazarino 1 con 50 le queda el tercer cuarto Gana por 11 Venezuela 53 a 42 Mazarino, Mazarino Falla Mazarino El balón lo pelea Washman Y es para Uruguay Vitipaldo con García Morales Leandro ahora para tomar un triple Y la pelota ni siquiera tocó el aro Washman insiste, Washman Doble para Washman 53 a 44 Se anuncia Emilio Tawada en la selección de Uruguay Gregory Vargas jugando con Windy Graterol Ahora con Heiler Guillén 8 de posesión para Venezuela En la esquina Varguita para tirar de 3 Falla, arriba baja el rebote Calfani Pregando para Fitipaldo Último minuto del tercer cuarto Adelante con Calfani Gana por 9 Venezuela Fitipaldo pasó, llegó al aro y anotó Fitipaldo Acerca Uruguay Fitipaldo pone su punto 6 La diferencia en este momento es de 7 Una ofensiva para cada uno en lo que resta de este tercer cuarto Vargas Pon el balón ahora Guillén 10 de posesión Arrancó Heiler Foul Y vale el sexto Vale el sexto para Heiler Guillén La falta de Fitipaldo Y Heiler va por un tiro libre adicional Y había iniciado la acción Y contra la tabla el doble para Heiler Llega entonces va por el adicional Punto 6 en el juego para Heiler Guillén Se va Mazzarino Ingresa Emilio Tawada en la selección de Uruguay Diferencias de 9 Puede estirarla una vez más a 10 Heiler Guillén No consigue Hay una diferencia de poco menos de 2 segundos Entre la posesión y el tiempo corrido Va a tratar de consumirlo Uruguay Por intermedio de Fitipaldo Leandro Adentro con Wassman Toma bloqueo de Axiel Sucre Y hay falta contra Wassman Esa falta de confianza Totalmente Para un goleador como García Morales Quedar con el defensa En el piso Parado de 3 Y buscar a Wassman Que tampoco es que buscó a Batista Que podía ser un goalie full Buscó a un pivot más bien defensivo Luchador Pero con Este Carencias para resolver Eso es que García Morales está Con una crisis de confianza terrible Pero los goleadores Tienen que seguir buscando En algún momento El aro se abre Uno más para Wassman Sebastián Vázquez No jugaba desde el primer cuarto De todas maneras Le van a quedar un poco más De 6 segundos a Venezuela Para este último ataque Y ambos equipos en colectivas Quedan 3 segundos 2 1 Heisler desde la mitad de la cancha Y por poco Y de esta manera mis amigos Culmina el tercer cuarto Arribaremos al que lo define todo Con Venezuela Ganándolo por 9 56 a 47 Regresaremos en breve ¡Suscríbete al canal! Precisiones Uruguay todavía se mantiene A mano Está a 3 posiciones largas Pero Si el equipo Sigue promediando 18 puntos por cuarto Indudablemente Que no va a poder ganar Si no levanta ofensivamente El técnico deja Batista fuera Yo creo que ya debió salir Con Batista jugar El último cuarto Y obviamente A presionar de otra manera Defensivamente Tiene que salir a jugarse el partido La diferencia no es grande No es grande la diferencia En el tanteador Quizás es un poquito Sí elocuente En el volumen De fuego del equipo Y falta la segunda personal Para Bruno Fittipaldo Va a sacar de lado El chamo Pérez Realiza tus operaciones Electrónicas Desde tu banca móvil O banca en línea Plintadas con tu tarjeta Tera Solicítala ya Panko Bicentenario En marcha El grillito con Axiérs Le dan el tiro a Axiérs Lo aprovecha y falla El rebote lo pelea Y lo baja Emilio Tawada Entregando para Matías Calfani Otra vez Emilio Tawada Mueve la diferencia Pique para Matías Pique para Matías Otra vez Tawada En la esquinita Enredado este ataque De Uruguay Cinco para lanzar Fittipaldo Media distancia Resuelve Bruno Fittipaldo Cerca de Uruguay 56 a 49.8 Para Fittipaldo Solo Batista Con 17 En doble figura En puntos Por la selección de Uruguay Ya se levantan Miguel Barriaga Y Domta Smith En Venezuela Windy con el chamo Este con Axiérs Mano izquierda Para Axiér Sucre Se disgusta allí Matías Porque llegó Si se quiere fácilmente Axiérs Sucre En esa última acción Falla Fittipaldo El rebote para Windy Adelante con Hegler Guillén Hegler le pone velocidad Afuera para el chamo De 3, de 3, de 3, de 3, de 3 Se salió la pelota Leandro con el balón Lo madrugó Hegler Guillén Y se la roba Está desenfocado García Morales Guillén contra la tabla Falla Pelota con Fittipaldo Muy desconcentrado Totalmente Ahí salió picando Tranquilo Cuando fue Y se la roba Guillén Está distraído No está metido Y así es muy difícil 8 robos de balón Para Venezuela García Morales Con Washman Washman Contra la tabla Poniendo su punto 5 Siguen 7 La diferencia 7 con 50 Para terminar Anuncia Federico Babosi En Uruguay Y Batista Y Batista fuera Y no sé por quién será el cambio Porque si es base por base Lo sacaría en el mejor momento De Fittipaldo El Chavo Con mano izquierda Falla Segunda oportunidad Para Venezuela La pierde Axi Arzucre Y la pelota es Para Venezuela Ah bueno La jueza americana Cobró Todos pensaban Que el saque Era para Uruguay Pero la jueza Convencida Pegada a la jugada Esa es La virtud que puede tener ¿No? La posición Capaz que vio algo Que nosotros no observamos De hecho Estevez Ya iba hacia el otro lado ¿No? Si, si Los dos jugadores Árbitros Esta sustitución Si que no la entiendo Es la salida de Fittipa Cuyang en cancha Por Venezuela Junto a Donta Smith Y también Miguel Marriaga 7 adelante Tiene El equipo De Venezuela Donta va a poner El balón en movimiento Un poco la roba Babosi Pede Mesa Es del pueblo Viene Mazarino También a la mesa técnica Cubillán contra 3 Tiene que regresarse 6 para lanzar Donta Para Cubillán Se acaba la posesión La bandeja larguísima De Cubillán La falla La pelea Cubillán La gana Matías La pelota Con Leandro García Morales Ataca a Uruguay Que está perdiendo por 7 Mazarino Le estaba pidiendo Sol en la esquina Ya Lo llegó a defender Allá Marriaga Perdón Tahuada Es quien tiene el balón En la esquina Sigue Tahuada La perdió Adelante con Marriaga Doble paso Bandeja Ahí falla Segunda oportunidad Va por Marriaga Puntos Y que ahí la ansiedad Que siempre existe En este tipo de competencias Pueda jugarla en contra También a la banca El Grillito Vargas Ingresa su hermano Gregory En Venezuela Hoy perfecto En tiros libres Marriaga 58 a 51 10 puntos en el primer cuarto Dos rebotes Para Marriaga Falló los dos Marriaga Venezuela ganando El Uruguay Por 7 6 con 40 De partido Recibe Batista Marcado por Marriaga Allá va Batista Falla Se faja Matías Calfani Y hay una falta Que favorece A Uruguay La tercera de Marriaga Si es de Marriaga Porque era el que estaba En Peleando el balón Pero Ya estamos En el último cuarto Así que Pudiéramos decir Que no está comprometido En faul Reingresa García Morales Si Y va a salir Tahuada Paga caro El hecho de las pérdidas ¿No? Por eso tiene que salir Y Se queda con ganas De decirle algo Al entrenador Lo mira Pero no tiene razón En este caso Y Reposta El Che García Reingresando Al Grillo Vargas Que ha marcado bien A Leandro García Morales Bueno No pueden dejar solo De esta manera Mazarino No, no Pero que fue un despiste Completo En la defensa Entre El jugador Grillo Vargas Y Dante Smith El cuarto triple Hoy ha perdido Hoy ha perdido bola Se maniobra Y en este momento Que vos te pones a cuatro Con qué poco Uruguay Se está metiendo en juego Defendiendo Se ha puesto a defender Mazarino con algún triple Yo no compartí la salida Y el partido Está allí A punto De emparejar El mundo Mañana el juego de Venezuela Tercera hora Enfrentando a Canadá 58 Venezuela 54 Uruguay 6 con 13 Es lo que resta De este emocionante partido Último de la jornada De hoy Que comenzó Con la victoria De la República Dominicana Sobre Jamaica Luego la victoria De Canadá Sobre México Y Puerto Rico Le ganó a Argentina A falta de 6 con 13 Venezuela 58 Uruguay 54 La pelota es para Uruguay Por intermedio De Federico Babosi La pide Mazarino Afuera va a marcarlo Marriaga Calfani contra Don Smith Llega en la ayuda Marriaga Por poco la roba Mazarino Goló a uno Mazarino 37 años Y que calidad Para Mazarino Clava su quinto triple Del juego Y pone a Uruguay A uno Ganando Venezuela 5-8 5-7 Como decía Federico Se ha estancado Venezuela En 58 puntos Marcial de 10 a 2 Uruguay en el cuarto Arranca El gol de Cubillán Estaba sujetando Estaba sujetando claramente A Federico Babosi No nos extraña Que tenga que volver Bienes Hayley Guillén Pensamos que en cualquier momento También va a reingresar El chamo Pérez Y hay que marcar Que Babosi entró bien atrás En la defensa Seguro para trasladar Y firme atrás En la defensa De repente Tiene menos culminación Y menos poder de decisión En ataques Uruguay viene al menos Por el empate Mazarino Con Batista Mazarino Wow 6 triples Para Mazarino Se va arriba Uruguay 60-58 60-58 Necesita incestar Para regresar Al y up Demasiado ambicioso Aquí entre Heiler Y Dantes Y recupera Uruguay 6-8 En triple Para Nicolás Mazarino Una barbaridad Lo del salteño Una fiera Para en este momento Permitir este parcial Tan amplio De Uruguay De 13 a 2 En los primeros 5 minutos Del cuarto Más caliente De la noche Si Y Muchos más problemas Que El último cuarto Contra Argentina De Venezuela No manejo bien Aquí el partido Este Todavía Peor Problemas Ahora El ataque Completamente Trabado Pero en defensa Demasiado Displicente El jugador Don Temik Primero En la primera Oportunidad Del triple De Mazarino Se confundió En la marca Se fue junto Con el Grillo Vargas A marcar Al jugador Leandro García Morales Pero ahora Ha tenido Dos tiros El jugador Nicolás Mazarino Don Temik A dos Metros A metro y medio Y ni tan siquiera Le reta el tiro No le levanta La mano Tan siquiera Y le está haciendo El trabajo Más cómodo A un jugador Que se ha enrachado Que ha sido Una bocanada De aire fresco Para el Trabado También ataque Uruguayo De los tres Primeros cuatro Y que ya lo tiene Por delante En el marcador Claro Y este es un momento Donde ahora Venezuela va a tener Que jugar tranquilo Entiendo que es el Embudo del partido Es un punto importante Para la próxima fase Pero sobre todo No jugar con la ansiedad De la gente En la tribuna Me llama la atención La ausencia de Pérez El chamo Pérez En el equipo Porque tiene impronta Tiene gol Tiene carácter Para tirar Y yo creo que Si en esta ofensiva No le va bien al Che Lo va a tener que poner Sí, además Ante los problemas Que está teniendo Don Temik Con Mazarino Un cuadro Con tres perimetrales Bajo Pensábamos que quizás Sacara a Betelmi Dejara a Donta Marcando el cuatro Y ingresara al chamo Pérez Para que marcara a Mazarino Y para que le proporcionara Ofensiva Cuatro con treinta y cinco De partido Lo gana Uruguay Por dos Sesenta cincuenta y ocho Y a pesar de que No ha sido la noche De García Morales No hay que descuidarlo Para nada A Bozzi con la pelota Otra vez García Morales Con cuatro para lanzar Allá va García Morales Falla Y se consumieron Los veinticuatro segundos Se consumieron Los veinticuatro segundos Pérdida de balón Para Uruguay No sale nada García Morales Por ahora El público Aplauden el ingreso Del chamo Pérez Y el cambio lógico Deja a Don Termin Va a marcar a un cuatro No tan potente físicamente Y le pones Espera la ofensiva de Pérez Pero sobre todo Para que te marque Al jugador Mazarino Un detalle Nuevamente No habían marcado Este Ya habían regresado Al reloj a los veinticuatro segundos Y fue Reinaldo Mercedes Quien se dio cuenta Conta Desde el tiro libre Falla Conta Se durmieron Batista y Calfani Se empata el juego a 60 Con más de 100 mil acciones Daniel Alvin Norel y Cichetel Nos guiaron a la meta Juntos somos ganadores Juntos somos bienestar Del Locatel El público es factor Aquí en el poliero de Caracas Mazarino Con Calfani Bloqueo de Mariaga Tres contra dos Heiler Doble paso Bandeja Se va arriba Venezuela 62 a 60 Y Pablo López Detiene el juego Solicitando un descuento De tiempo El bloqueo De Mariaga Enorme Inicia este ataque Que culmina Heiler Guillén Con la Bandeja Y los dos puntos Que le devuelven La diferencia A Venezuela Ahí está Salida en velocidad Guillén García Morales Lo observa A Mariaga Se le para Y Mariaga Se lo lleva Por arriba Es muy difícil Y va a un local Faltando 4 minutos De cobre En esa falta de ataque ¿No? Sí Eso es lo que reclamaba Precisamente Leandro García Morales Se quedó mirando Al juez Él no pudo venir A tratar de cerrar A Heiler Guillén Pero no lo hizo antes Pareció cuando vio venir A Miguel Se posesionó Para pescar el foul Pero quizás No solo eso Sino que no es quien Transporte el balón Está de local Toda la gente encima Y por eso En muchas ocasiones Sucede esto Los jueces Se traen el foul Las indicaciones Aquí de Pablo López El coach uruguayo Hubo otra jugada Carlos También muy importante Que fue el tiro De Donta Smith Que erra Y ahí Uruguay permite Un segundo tiro Muy cómodo El propio jugador Que tira errando En un rebote largo No hubo bloqueos Ni de Batista Para el rebote defensivo Ni de Galfani Que son un poco Los que pueden dominar Esa zona Entonces en un final Que vos venís en racha Que venís generando Un parcial tan bueno 13-2 como el que había colocado Uruguay A puro triple de Mazarino También ese tipo de jugadas Son sobre todo Un despertador anímico Para Venezuela Que fue lo que pasó Con la jugada De Donta Smith Bien Vargas Trata de Negarle el balón A Fitipaldo Ya lo recibe En la mitad de la cancha El público metido Por completo en el juego Batista contra Marriaga Batista Tiene que sacar el balón La vuelve a perder Leandro Y hay posesión Para Venezuela Tres ataques seguidos De Uruguay Sin anotar Y todavía con otra pelota perdida Batista no pudo atacarlo A Marriaga No encontró Los procedimientos Y después cuando sacó la bola La terminan perdiendo Marquita hacen la transición ofensiva Recibe Donta Smith En la mitad de la cancha Va a jugar ante Calfani Donta Al pase de Donta Uno contra tres Y lo reconoce Mazarino Y la pierde Varguita Doble paso Bandeja y doble Para Varguita 64 a 60 Delante Venezuela Dejaron completamente solo Mazarino Y la perdió Cuatro Arriba Venezuela Dos con 40 De partido Mazarino Falta contra Mazarino Del chamo Pérez Es la tercera colectiva Para Venezuela En ese aspecto Venezuela Tres Uruguay Dos A falta de dos y medio De partido Y es la tercera Para el chamo Pérez La cuarta Para el chamo Pérez Ese es el robo Lo apretaron Mazarino dudó Entre tirar de tres Y maniobrar Perdió el equilibrio Perdió perdiendo la pelota García Morales Fittipaldo Perfecto el pase Para Batista Falta ofensiva De Fittipaldo No vale el canazo Falta ofensiva De Fittipaldo Se plantó bien Marriaga Y recibió el impacto Una jugada similar Del otro lado Contra Marriaga Es igual a la jugada anterior De Marriaga Con García Morales Marriaga sale rápido A ayudar Bueno Es el club Que a veces existe Y está normal Sí La única Diferencia En aquella Es que En aquella ocasión No llevaba el balón Marriaga Quizás por eso Los árbitros Se hicieron los suecos Y dejaron correr La jugada Por poco se cae Donta Todavía hay 10 De posesión Gana Venezuela Por 4 a 64 A 60 Marguitas El grillito De 3 De 3 De 3 De 3 Falla el grillito Rebote ofensivo Para Marriaga Y es el momento De poner calma Para Venezuela Sigue corriendo el reloj 1 con 50 Ventaja de 4 15 de posesión Para Venezuela Apide Donta El que recibe Es el grillito 5 Marguitas Se le salió El balón De las manos A Varguitas Y recupera La pelota Uruguay Pero descontó Bastante aquí Al reloj En estos dos ataques El equipo De Venezuela Aunque no logró Embocar Emilio Tawada Por Calfani Si Un cambio que hace El asistente Alejandro Glick Buscando tener 4 tiradores En cancha En un final Saca Saca Calfani Resigna Rebote Pero para ver A ver si Tawada Puede aparecer Con un tiro exterior Pintipaldo Con Mazzarino Falta contra Mazzarino Falta es previa Venezuela Ahora con Colectivas A falta de 1 con 26 Esta fue la cuarta Todavía van a sacar Va a sacar de lado El equipo uruguayo Todavía mucho Por jugar Se mantiene Calfani Lo habían anunciado Pero para venir A defender Mantienen Los 4 perimetrales En cancha uruguay Batista Le dan falta Aquí Ahí Mucho ruido En la tribuna Y ahora Hay tiros libres Para Uruguay Si Habían sentenciado Anteriormente Un foul De Dante Smith Y esto entonces Coloca En la línea Tiro libre A García Morales Sin que ruede el balón David Cubillán Viene por Gregory Vargas Parece que las cosas No estuvieran del todo bien Con Pablo López En el bolquillo De Uruguay No sé Cuestión Lenguaje corporal De lo que entran De lo que salen Puede pasar A veces El enojo Mayor De algún jugador Que otro Sobre todo Los que tienen Más experiencia Como te decía Hoy Es un grupo Que ha tenido Dificultades Con varios Entrenadores Los tres puntos De Leandro Desde la zona De libres La diferencia En este momento Es de dos Había estado Tres minutos Sin convertir Uruguay Tiene una posición Importante Para Venezuela Uno con diecinueve Hugo Young Bueno Ahora Comete La infantilada De este lado El jugador Calfani Afortunadamente Para Uruguay Esta es la tercera Colectiva Todavía tenían Un foul Por dar Esta es la cuarta Tenían uno Por dar Pero desperdiciarla De esa manera Un infantilado Pero ahí es la experiencia de Donta, para agarrarlo primero, después para que Calfani se vaya arriba. Y Donta hacer ese cambio de ritmo, frenarse para que el otro vaya arriba del jugador. Donta recibe. Marcado por Calfani. Cubillán de 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Es un triple de Petróleos de Venezuela, PDVSA es del pueblo. Y aquí no hay ninguna duda que tenía el disparo entre ceja y ceja. No dejó consumir, recibió, ni tan siquiera miró a los lados, armó de una vez el tiro. Se tuvo toda la confianza y un triple que alarga dos posesiones, cuando todavía queda un poquito más de un minuto por jugarse de este cuarto. Y ahí está el instinto del jugador, ¿no? De salirse quizá del libreto. Y bueno, verse solo y tenerse confianza. El aro grande, la personalidad, porque tenía segundo todavía como para rotar la ofensiva. Sin embargo, ante el descuido defensivo, dejarlo libre a Cubillán. Cubillán se paró, bien paradito. La pelota de Nick tocó las piolas. Saca 5, Venezuela, 1-0-8 para el cierre. El último descuento para Pablo López, todavía le queda uno al Che García. Mazarino con seis triples, el mejor anotador de Uruguay. Entre Mazarino y la pista, más de la mitad de los puntos uruguayos. Triple de Cubillán pone ventaja de cinco, cuando resta un minuto, ocho segundos de partido. Para Gabi fue su segundo triple del juego, pero el anterior lo hizo hace bastante rato, por allá a mediados del primer cuarto. Y vuelve a jugar ahora Uruguay con cuatro chicos, con el ingreso de Tawada. Esta bola puede ser una bola que termine de poner a Uruguay en partido, o que Venezuela encare el minuto final tranquilo. Está apagado el reloj arriba, ahora sí, pone el 1-0-8 para el fin. Un minuto, ocho segundos de partido, ganándolo Venezuela, 67 a 62. Leandro, va hasta la mitad de la cancha a buscar el balón. Ingresamos en el minuto final del partido. La pierde Leandro, ahora es Batista. Batista, la va a perder, la perdió Uruguay. Qué absurda ofensiva, qué mal trabajada. Cuántos segundos consume García Morales, buscando en la maniobra en una noche que no es la más clara. Ahora Venezuela que va a tratar de consumir, lanzar sobre los cuatro o cinco segundos finales de la posesión. Uyán, Uyán, Uyán. Sigue la pelota con Venezuela, cinco para lanzar. Tonta se detiene, dispara cortico y falla. La pelota para Uruguay. La diferencia es de cinco, restan 24 segundos. García Morales para tirar de tres, falla. La pelota con Dante Smith y recibe la falta. Esta última ofensiva, aunque el reloj bajaba, pareció apresurada por el juego que ha tenido García Morales, Federico. Ahora coloca al mejor lanzador de tiros libres de Venezuela, el segundo mejor del torneo, para que pueda sentenciar el partido, porque debe anotar los dos y abre por tres posesiones. Sí, cierra una noche para olvidar el goleador uruguayo, García Morales, con cuatro puntos, los cuatro delibres. En un juego donde creo que ha sido el gran ausente de Uruguay en el final de la partida. De las actuaciones que le he visto a García Morales, si no es la peor, se parece bastante. A justo lo que te iba a decir, Rafael. Yo, el tiempo que tiene aquí García Morales jugando en Venezuela, jamás una actuación como esta. Bueno, Donta lo pone por siete. Venezuela dejar correr el reloj. Sin dar falta. Y Tipaldo se apresura para tirar de tres y falla. Falta contra el chamo Pérez. Y Venezuela, mis amigos, está asegurando la victoria. Sería la segunda victoria para Venezuela. Tendría su marca en dos y dos. Recuerden que la victoria contra Paraguay ya no cuenta en esta instancia. ¡Vengan! 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 El chamo, el mejor anotador de Venezuela con trece. Solo el chamo Pérez y Marriaga con doble figura. El resto de la anotación bien distribuida en Venezuela. Del lado de Uruguay, Mazarino Bárbaro clavó seis triples. Y Batista con diecisiete. Le queda uno el chamo Pérez. Venezuela lo gana por siete. Nueve segundos, ocho décimas. Ocho a la diferencia. Últimos instantes del compromiso. Fittipaldo, doble para Fittipaldo. Un segundo, cinco décimas. Y aquí, mis amigos, termina el partido. Victoria para Venezuela con marcador final de setenta por sesenta y cuatro. Pone a Venezuela en esta instancia del torneo con récord de dos ganados. Dos perdidos, Uruguay. Que le complica la situación. Tiene ahora uno y tres en esta instancia. Federico Buizán. Un gran triunfo de Venezuela que le permite seguir en carrera en la Copa del Mundo. O por lo menos para llegar al Mundial. Cerró mejor. Así como Uruguay arrancó el último cuarto muy bien en un partido que había dominado Venezuela. Uruguay tiene la racha de Mazarino para colocar un parcial de trece a dos y pasar a ganar. Pero en los últimos cuatro minutos, Venezuela le puso un doce a cuatro. Y ahí, bueno, se acabó la historia. Creo que repartió mejores goleos. Encontró mejores figuras. Y se termina llevando un triunfo importante para seguir en carrera. El problema final en esos cuatro minutos de Uruguay. Imprecisiones. Y unos errores groseros, pudiéramos decirlo de esta manera. Le abrieron la posibilidad a Venezuela de cerrar un partido que se le estaba complicando hacerlo. El hombre que anotó el triple que abrió nuevamente el juego para Venezuela. David Cubillán en la zona mixta con Meche Celta. Así es, David. Bueno, un triple que prácticamente sentencia este encuentro que en el último cuarto...